oración de la noche en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén es bueno dar gracias al señor y celebrar tu nombre dios altísimo proclamar tu amor por la mañana y fidelidad durante la noche con liras de diez cuerdas y cítara y un suave acompañamiento de arpa pues me alegra señor con tus acciones yo exclamo al ver las obras de tus manos cuán grandes son tus obras o señor y cuán profundos son tus pensamientos amén salmo 92 2 al 6 padre dios ha llegado la hora de saludarte antes de ir a dormir ha sido un día lleno de ti un día lleno de alegrías un día agitado un día con sus caídas pero antes de agradecerte y conversar contigo permíteme antes alabarte bendecirte adorarte glorificarte yo proclamo señor tu grandeza yo señor soy tu hijo tú me diste vida tú me has creado y cuando llega esta hora de encontrarme contigo al final de mi jornada me lleno de alegría de saber que mi padre creador tú dios altísimo que me has dado vida te dignas escucharme no me limitas el tiempo y a pesar de mi debilidad y de mis errores tú me recibes y me fortaleces y sé señor que tomas nota de lo que te digo de lo que necesito y también muestras tu misericordia por mi arrepentimiento ante mi pecado quiero señor poner ante ti mi debilidad tú me conoces señor ayúdame a poder yo necesito poder agradarte yo quiero señor poder agradarte que en esta noche tu gracia y tu amor me envuelvan que tu misericordia señor le desapasa mi corazón de saber que tu perdón lo he podido alcanzar y permíteme no volver a fallarte mira dios tú eres testigo de cuántas veces lo he intentado pero sé que me escuchas y cuento con tu ayuda mi dios yo te entrego mi corazón lo abro ante ti toma la llave ven tú que tienes todo el poder penetra lo más íntimo de mí y saca todo aquello que me aparta de tu verdad saca de mí todas las impurezas saca de mí todo aquello a lo que he dado cabida como el odio el rencor la envidia la sed de venganza mis pensamientos mundanos mis impuros deseos yo te pido padre ven hacer una limpieza de mi cuerpo y de mi alma gracias por este día mi dios gracias porque a pesar de que no todo pude lograrlo tú me ayudaste a alcanzar muchas de las cosas que tenía planeadas para hoy me diste guía para rectificar alguno de mis errores antes de ejecutar lo que tenía que hacer y me evitaste problemas señor yo proclamo tu grandeza por todas las cosas que haces cada día porque me trajiste de vuelta a casa y ahora que me dispongo a dormir señor quiero presentarte a mi familia tú conoces cada uno de ellos tú conoces nuestras necesidades tú sabes cuántos de ellos señor aún no han podido conocerte yo quiero poner a mi familia y también a sus necesidades muy especialmente obra en aquellos más apartados de ti en aquellos que no pueden creer y confiar en ti aquellos que aún no te aman señor yo te pido ayúdame a poder transmitirles a ellos el deseo de reconocerte de orar de hablarte que puedan señor sentir tu presencia gracias mi dios por la familia gracias mi dios porque hoy me mostraste una luz hoy me abriste una puerta hoy me diste esperanza cuando pensé que todo estaba perdido señor cuando pensé que no escuchabas mis oraciones hoy siento que comienzas a manifestarte comienzas a a llenar mi vida de confianza nuevamente mira mis planes para mañana mira lo que aún está pendiente de hoy mira mis sueños miras mis anhelos tú sabes lo que más necesito yo te pido que obres en mí haz grandes maravillas en mi vida ayúdame mi dios a superar estos momentos difíciles no permitas que el miedo la angustia la soledad me invadan y me roben la esperanza hoy muéstrame ese camino que no logro encontrar señor tú sabes que lo he intentado y aunque hoy pareciera que todo está perdido aún no me rindo porque cuento contigo el todopoderoso porque padre verdaderamente creo que nada es imposible para ti y hoy te lo pido en el nombre de jesucristo por aquellos terribles momentos en la cruz por la daga que traspasó su costado ayúdame a encontrar paz ayúdame a encontrar alternativas ante esta situación que no sé exactamente lo que debo hacer ayúdame padre esclarece mis pensamientos dame el don de sabiduría y discernimiento ilumina señor mi entender háblame señor en lo íntimo de mi corazón y dime qué es lo que más me conviene no permitas que siga equivocado señor muéstrame tu verdad especialmente enséñame a poder amarte cada día un poco más enséñame señor a poder encontrar en ti la esperanza la alegría el deseo de continuar de saber que aún hay muchas cosas por hacer líbrame de esos momentos en los que pienso retirarme señor de esos momentos en los que siento que ya no tengo fuerzas padre en el nombre de jesús aquí estamos tus hijos de la tierra dándote gracias proclamando tu grandeza y reconociéndote como nuestro dios llénanos de ti cada nuevo día hoy termina este día pero no quiero dormir sin antes decirte que te amo que quiero sentir tu amor que quiero conseguir señor de ti lo que más estoy necesitando pero muy especialmente quiero poder ser tu amigo quiero tener estos encuentros contigo con mayor frecuencia mientras oro amado padre creo que jesús se pone a mi lado porque lo ha prometido y su palabra es eterna y por tu gracia y por tu inmenso amor me has permitido creerlo por eso señor te doy gracias por todo lo que me has concedido que aún sin merecerlo has mostrado tu misericordia para conmigo y aún así me atrevo a pedirte ayúdame aún con lo que me falta sobre todo lléname de fe mucha fe que no haya nada ni nadie capaz de hacerme dudar de ti de tu verdad de tu palabra y de esa promesa maravillosa de que un día te veré cara a cara allá en la gloria eterna después de esta vida ayúdame a poder estar preparado para ese momento no me dejes caer en la tentación señor líbranos del mal defiéndenos en esos momentos de batalla cuando las olas se agitan cuando los vientos se enfurecen déjame sentir que estás a mi lado que nada ni nadie señor me arrebate esta confianza tú me has dado la alegría de conocerte sin merecerlo cuán grande es tu amor y te agradezco hoy te pido ayúdame a poder honrar ese favor que has tenido conmigo no me quites tu santo espíritu dios no permitas que yo siga caminando por tinieblas ayúdame a comprender lo que no puedo ayúdame a rectificar lo que estoy haciendo y que quizás no me he dado cuenta no es de la mejor manera pero te pido muéstrame tú el camino dame la guía dame las alternativas ayúdame a vivir según tu voluntad yo quiero poder agradarte yo quiero poder hacer tu voluntad pero solo no he podido por eso vengo ante ti a clamarte señor que esta noche hagas grandes maravillas en mi vida recorre todo mi cuerpo, mi alma y mi mente y hazme nuevo pon en mi las ideas y los pensamientos precisos para poder agradarte para que pueda yo conseguir señor una manera digna de vivir una manera en la que pueda también tener tiempo para ti yo te quiero pedir por todos los que se encomiendan a mi oración señor por mi familia por mis amigos por aquellos que que los miro con su corazón triste y afligido tú que lo ves que mi oración señor alcance tu favor para que también ellos puedan encontrar la paz esa que va por dentro no la paz que pareciera que solo la pueden otorgar los bienes materiales sino de esa paz tuya que a pesar de la tempestad me haces vivir confiado lleno de ti lléname de tu gracia lléname de tu gloria que tu misericordia y tu amor señor desciendan desde lo alto que mañana me acompañen cada día que me ayuden a encontrar las mejores alternativas en esos momentos donde yo no podría saber tomar la mejor decisión hoy te lo pido a ti actúa en mi obra en mi y hazme señor instrumento de tu verdad hazme un instrumento de tu paz que sin ningún tipo de duda ni vergüenza pueda yo proclamar tu grandeza tu verdad yo quiero señor que ese día en que me permitas verte cara a cara pueda escuchar de tus labios entrad bienvenido bendito de mi padre porque te espera el reino que os ha sido preparado desde el principio yo quiero poder un día padre entrar a ese reino nuevo ayúdame aumenta mi fe aumenta mi confianza en ti que tu misericordia desparrame sobre mí sobre los míos especialmente para que ellos también puedan creerlo para que podamos un día todos encontrarnos allá en tu gloria y como dice la palabra padre en la que confío podamos ser como ángeles para por la eternidad poder adorarte alabarte bendecirte y glorificarte junto a todos los santos allá en el cielo donde habitas mientras dura mi vida mira mi necesidad tú conoces mi dolor tú conoces mi angustia conoces mi pena conoces mis miedos yo te pido dame la fuerza dame el valor dame la la constancia señor y la certeza de que tú no me abandonas yo te pido mi Dios déjame sentirte en mi vida déjame encontrar en ti la alegría de vivir bendito padre santo te alabo te bendigo te doy gracias por mis amistades te doy gracias por los bienes que me das te doy gracias por las dificultades que se ponen en mi camino porque me hacen sentir que tú vas a mi lado que eres tú el que me da fuerza que eres tú el que me levanta que eres tú el que me muestra el camino y me consuela en mis momentos de pena y de angustia creo que no hay ninguna razón con mi corazón arrepentido de que tú ahora me vayas a dejar abandonado ayúdame levántame muéstrame el camino correcto pon en mi las palabras necesarias dime tú lo que debo hacer para tomar la más sabia decisión bajo tu amparo y tu guía y con tus santas bendiciones señor danos paz en esta noche permíteme conciliar el sueño llévate mis angustias mis tristezas y mis miedos envuélveme en tu amor sanador purificador y liberador que todo lo sana y lo transforma te pido paz esa paz que Jesús nos ha dejado que tu amor que eres tu señor me envuelva y me acompañe siempre que tu misericordia que tu gracia y tus bendiciones desciendan desde lo alto y nos acompañen siempre que con confianza y un amor inmenso por conocerte cada día un poco más recibimos señor en tu nombre de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén gloria a ti señor gracias por tu amor gracias por este tiempo te alabo y te bendigo y te doy gracias y te doy gracias